Música Muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a otro capítulo más de Aladino de Super Nintendo Esta sería la parte 4 Comencemos A ver Nos habíamos quedado acá en las arenas movidizas Vamos a ver ¿Qué tal hacemos? Vamos por acá Bien, acá hay un pancito Bien Acá está otro rubi rojo Voy a tratar de agarrar todos Me falta poco para sacar historia Gracias por el apoyo que tiene Aladino Toma por tu carroña Uy, se escapó Ok Si se quedan parados, ven como me mueve ahí la arena Otra vez me chancó Ahora sí Toma Oye Me cayó un flechazo Bien Ahora sí otro pancito No sé qué pasa con Twitch TV Que el streaming de ayer no se resubió No sé qué pasó Pero sí se vio el streaming pero no se resubió De repente está fallando Ah, perdí el cascabel Bien Con la justa lo agarré Vamos a fijarnos que hay allá A ver Me fijé bien si había algo por acá Quiero fijarme por si acaso Para descartar De repente me falta un rubio o algo No, no hay nada por aquí Sigamos Así que cada streaming que haga en Twitch TV Van a tener que verlo en vivo Porque no se está resubiendo ni se guarda Qué raro Pero la pasamos bien en el streaming de ayer de terror Con todos los chicos de Raycal Y los amigos de Twitch TV A ver Que hay acá Pollito, bien Uy Vamos 36 esmeraldas Si llego a 100 Me aumentan un corazoncito más A ver Ay, ay, ay Ahora cómo hago para agarrar eso De acá tendrá que ser A ver Corre, corre, corre Bien Con las justicias Con las justicieras Yo dije Ya perdí el cascabella O escarabajo Como quieran decirle A ver Estamos en tiempo de descanso Sí Tiempo de descanso Vamos genio ¿Qué tienes para mí? ¿Qué me vas a obsequiar? Muchos créditos me has dado Todos los capítulos anteriores Esta vez ya no Pues Genio A ver Otro corazón Bien Ahora sí estoy alegre Yeah Acción A ver Ese rubita es fácil de agarrar Oye, mi chancó Toma por tu carroña Toma Bien Vamos por acá Osmocho Hola Sí, 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 me dio miedo Sí, 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 me dio miedo De esos palos Me hace recordar a Mario World El castillo que está jugando A ver, ¿cómo es esto? Ah, ya Salto acá Bien Uf Ser una trampa Ser una trampa Una trampa mortal Tu amor es una trampa Una trampa Una trampa Una trampa Una trampa Una trampa Piel de esa canción, ¿eh? Justo me ha hecho recordar Ok Seguimos acá en la fase de las arenas Movedizas Asesinas Una vida Bien Tenemos ocho vidas Aún no pierdo ninguna Por ahora Tratando de hacer la racha De cero muertes ¿Lo podré lograr? No lo sé ¿Qué piensan ustedes? Acá hay otro rubí Rubí o esmeralda No sé cómo se llama Ese Esa piedra La cosa que es de color rojo Uf Vamos, vamos, vamos Bien Acá está Ah, su macho Qué miedo Casi me caigo, dije Bien La pasamos Ok ¿Qué fase es? ¿Cuánto vamos de grabación? Cinco minutos Doce segundos Bien Falta todavía un rato más Estamos acá en las Toma Bien En las cadenas Movedizas El otro era las arenas Movedizas Y estas son las cadenas Movedizas A ver, bien Toma Bien Pallasaso Sigamos Uy Yo dije no me agarré A ver Toma No, 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 no Dar eso como Como grita ¿No? Un espadazo Uy Era Abu Esa carita de Abu ¿Hay nada? B Bien Bien, la pasamos Bien, bien, bien Etapa 5 terminada Enhorabuena Princesa Malo Rey Princesa Uy Me faltaron dos ¿Dónde estaban? Bueno No importa Usando uno de sus tres deseos Aladín pide al genio Que le Convierta en príncipe Equipado con una deslumbrante Equipado con una deslumbrante caravana Aladín ahora príncipe Aliyababua Regresa a Agrava Ya como príncipe Por fin podrá intentar Que la princesa Se case con él Hasta que hace frío acá en Perú A cambio de clima Hasta que afecta a todos Y a todos hasta que le dan gripe A ver O sea, canciones piola Cosa maravillosa Se espiola A ver Acá hay otro rubí rojo O si quieren Les hago que disfruten De la música Espero que no tenga copyright La música Así que mejor hablo Vamos por acá Como dicen que es de Disney Y todo eso Espero que no haya problemas Con Aladín en esta parte Ok, acá hay otro rubí Es hasta los rubí Que yo me acuerdo Pueden seguirme en Twitter Y darle like A la página de Facebook Que están debajo del video En la descripción Pídale el escenario Como lo han creado Está bonito Me gusta el juego Uy Uy, se me pasó uno No importa Acá hay otro Chévere Estamos paseando Por las calles de Agrava Es de noche Una noche De luna llena Aladino y Yasmín Se están paseando Pum Celebrando ahí el amor ¿A quién no le gustaría Pasear en una alfombra mágica Con su princesa, no? Fin de bonificación Enhorabuena Claves Malo Princesa Aladino Y Malo Bueno, y todos saben que es Jafar, no? Pucha, me faltaron dos Ok Sigamos Os mucho Cuando las cosas van bien Para Aladín Yago roba la lámpara Jafar, amo de la lámpara Utiliza sus poderes Para enviar A Aladín Al fin del mundo Una vez más Con la ayuda de Abu Y de la alfombra mágica Aladín Regresa a Agrava Listo para luchar Contra el brujo Jafar No se pierdan el siguiente capítulo De Aladino Con su amigo Logan Y salvar a Yasmín Ok, dejaríamos este capítulo acá Para descansar Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego Un saludo Y Ac 천 Gracias.